Estamos de gran fiesta en esta utopía al Simpli, que está en la colonia Jalpa, es una zona muy importante y hoy llena de obra que va a beneficiar a la población. En este lugar, la población puede entrar a tomar todos los talleres culturales, los talleres también que tienen que ver con la salud, apoyando a las mujeres, a la gente mayor, a todos los sectores. Y la alberca se convierte en lo que había sido vedado para los istapalapenses, en un espacio real y con todas las condiciones para el gran desarrollo humano que necesitamos. Si un niño o un joven se entusiasma y se enamora de un deporte como puede ser la natación, pues entonces tendremos en este lugar una nueva generación de niños y jóvenes de Iztapalapa, porque hoy en Iztapalapa tenemos más albercas que ninguna otra alcaldía de la Ciudad de México. Así que hay todas las condiciones para generar un buen ambiente deportivo. Con esto inauguramos el arranque de las actividades de esta gran alberca en la utopía al Simpli. Me ayuda mucho porque yo tengo una pequeña. Nosotros estamos en natación, tiene muchas energías, tiene muchas ganas de aprender y sobre todo no sabe nadar. Y además es un ejercicio completo. Me parece y me gusta mucho esta utopía. Yo siento nervios y emoción por aprender a nadar, porque siempre hay que aprender a nadar. Para mí todos estos proyectos están padrísimos, porque ya hacía falta que voltearan a ver a esta alcaldía de Iztapalapa, que siento que estaba como que muy olvidada. Los niños están muy contentos, los adultos mayores, por ejemplo, ya tenemos alberca. Y me gusta mucho, por eso mi mamá no se inscribió hace meses. No sé nadar mucho, pero en esta alberca puedo aprender. Y los invitamos a que vengan a la alberca, a que puedan aprender y jugar y tengan más amistad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!